Gana desde adentro 6 innings, solamente una carrera, ponchó a 4 y caminó a 2 Gran labor de Wilfredo Ledesma, quien pudo transitar y llevar el juego con la gran ventaja que desde temprano le ofreció su equipo Wilfredo Ledesma el más valioso de este encuentro, que ganaron las Águilas del Zulia 11 carreras por una Las Águilas se llevan 2 del parque Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimiento, 2 a 0 arriba para afrontar los juegos